¡Mierda! Hola, muy buenas. No gana uno para sorpresas. Ahora resulta que Holanda, el país famosísimo por los tulipanes y también por haber sido la inspiración para la letra de ese villancico tan conocido por todos de Olé, Olé y Holanda, Holanda ya se ve, además de eso y de haber sido uno de los primeros socios de la Unión Europea que empujó con AINCO para que se creara, además de haber sido el país que junto con Alemania ha apoyado las políticas de austeridad y estrangulamiento que nos tienen a todos en un sin vivir, además de eso, bueno, pues ahora resulta que Holanda tiene la mayor deuda de Europa y una de las mayores del mundo. Resulta que los holandeses tienen un 250%, el endeudamiento de los holandeses es de un 250% de la renta disponible. Para que se hagan idea ustedes, en España jamás hemos pasado el 125%. Además de eso, la banca, bueno, el gobierno ya ha tenido que rescatar a un banco y la banca tiene un capital de 650.000 millones de euros inmovilizados por el tema inmobiliario. Es decir, igual que aquí, igual que aquí. Ya estamos cansados de oír eso de que nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que nos volvimos locos comprando pisos y tal, no sé qué. Bueno, pues los holandeses también, porque cuando la banca, sobre todo la alemana, daba unos créditos baratísimos, daba dinero baratísimo, pues la gente entra, la gente entra. Y los holandeses que van de austeros y de no sé qué, no sé cuántos, que creían que son los países periféricos, somos los que hemos caído porque somos unos bajos, no sé qué, pues ellos también. A mí esto no me hace ni pica de gracia, porque esto es muy peligroso. Si Holanda cae, uno de los países centroelopeos cae, desde luego no arriendo la ganancia a nadie. A mí no me hace ni puñetera gracia. Pero bueno, esto es lo que hay. También cayeron en el mundo inmobiliario. El paro va en picado también, aunque todavía es de un 8%, pero también va en picado, los precios de las casas han bajado tremendamente, en fin, que es una situación que se parece muy, muy, muy mucho a la que está sucediendo en España y a los países que todos sabemos. Nosotros por lo menos tenemos a Fernando Alonso, a Nadal, a La Roja, al Real Madrid, al Barça, al Atleti, a algunos otros equipos, pero los holandeses, ¿a quién tienen? ¿A Koeman? Madre mía, mi vida. Nosotros vamos a conectar ahora mismo con el hombre que tenemos destacado en Holanda, con el corresponsal José, para que nos cuente cómo está la situación por allí. Hola José, muy buenas. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Holanda? Muy mal, muy mal, muy mal. Esto es horrible, ¿eh? En ningún sitio te ponen aperitivo con una caña. Llueve mogollón, todo el mundo va en bici como si no tuvieran coche y todo por hacérselos estupendo. No, es que nosotros somos muy ecologistas. No, es que la bici es lo mejor. A la venta a la mierda, chaval, que sois unos cutres. O sea que todo fatal. Bueno, y de la crisis inmobiliaria, ¿qué me dices? Ah, de eso ni idea. Yo es que como ya no compro los periódicos, ¿por qué? ¿Para leer malas noticias? ¿Para deprimirme? Pues paso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, de nada, de nada. Oye, por cierto, ¿habría alguna posibilidad de que me enviarais a Santo Domingo o de Corresponsal o incluso a Alicante? No sé, en un sitio con sol, por favor. Bueno, no sé, ya se verá. El caso es que ya me tengo que despedir y voy a hacerlo, pero no sin antes decir adiós. Y también lanzando un mensaje a los holandeses, a todos los holandeses al mismo tiempo. Jamás, y fíjense que viene como bien, jamás se me olvidará que el Ajax eliminó al Atleti el año después del doblete en la Copa Europa, en la Champions, que se llama ahora. Jamás se me olvidará. Se lo llevo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!